hola chicos hola chicas bienvenidos a este capítulo número 3 del curso de creación de páginas web con google sites estamos creando una página web ya sabéis que es la página de mi aula de mi clase y estoy mostrando paso a paso cómo la voy modificando cómo la voy editando cómo la voy personificando personalizando a mi proyecto educativo ya este es el capítulo número 3 en el cual vamos a aprender a trabajar con estos menús que hay aquí arriba y en el capítulo anterior habéis aprendido cómo modificar esta cabecera cómo crear una cabecera así de chula vale con estas imágenes os recomiendo por eso encarecidamente que las veáis tenemos los capítulos por aquí por ahí arriba vale os dejo los enlaces para que veáis los capítulos anteriores y veréis como poquito a poco en menos de una hora en un rato podéis hacer una página web con apariencia totalmente profesional usando google sites venga pues vamos a ver cómo podemos trabajar y crear un menú así de chulo aquí en la parte superior bien como sabéis todo eso está aquí en páginas vale como veíamos en los capítulos anteriores aquí tenemos los distintos menús que ya aparecen inicio vale lo veis aquí asignaturas y dentro tenemos un submenú que es matemáticas historia preguntas frecuentes vale pues es tan fácil de modificar como darle aquí abajo y e ir añadiendo páginas añadiendo secciones de menú que veremos lo que es y personal personalizando los menús a según sea el contenido las páginas que tengamos nosotros en nuestra web igual a vosotros os aparece el menú aquí en este lateral y queréis saber cómo se pone aquí y no queréis ver el capítulo 1 y el capítulo 2 verdad bueno pues lo digo de nuevo si nos vamos aquí a configuración en navegación aquí podéis cambiar y que el menú aparezca en el lateral como es el caso de ahora igual tenéis así vosotros o como me gusta a mí que aparezca mejor en la parte de arriba en la parte superior que es como aparece aquí vale ya lo tenemos ahí colocado bien qué vamos a hacer ahora pues de momento vamos a eliminar todos estos menús que hay aquí eliminar estas páginas historia yo no quiero eso no me hace falta en mi web y me voy a quedar con inicio y con asignaturas vale y estas sus páginas que hay aquí como se crean páginas como se meten ahí encima mirad lo primero que veo es que asignaturas en sí es una página y yo no quiero crear una página de asignaturas quiero que la gente entre directamente a la asignatura que sea vale pero la página de asignaturas no me interesa eso es porque en vez de crear una página tendría que haber creado una sección de menú como pues mira vamos a hacerlo todo un solar como decimos aquí en murcia lo vamos a borrar todo menos lógicamente la página de inicio que está si le doy no me permite borrarla porque tiene que haber algo vale si borro esto caería en el vacío más absoluto a tardar en salir el efecto caería en el vacío verdad y eso no puede ser pues venga vamos a crear ahora las páginas según a mí me interese de acuerdo como veis ya ha desaparecido el menú porque solamente tengo la página de inicio pero voy a empezar a crear las distintas páginas venga voy a crear una página que será un apartado que será asignaturas pero que no sea una página para que de él nazcan las demás asignaturas que sí serán páginas vale para eso tengo que darle aquí a la opción de nueva sección de menú vale eso simplemente va a ser un sitio que es un menú pero no va a tener función cuando le haga clic vale asignatura vale ya me aparece aquí pero sin embargo os dais cuenta cómo no sale la mano porque si le hago clic no me va a llevar a ningún sitio no como inicio que si me lleva a inicio vale lo vamos a usar para ahora poner sus páginas podemos hacerlo dos formas o le doy aquí y le digo añadir una sub página vale por ejemplo matemáticas y ella me aparece dentro de asignaturas como vemos aquí vale en verdad he puesto asignatura y es asignaturas de propiedades y modificó el nombre asignaturas o desde aquí también puedo ir creando nuevas páginas le doy a nueva página la siguiente va a ser lengua castellana vale la siguiente va a ser ciencias de la naturaleza o ciencias sociales y también la de plástica que la de plástica también va a ser muy vistosa colocar los trabajos de los niños de plástica en esta contenido en esta página web incluso los de plástica que hagamos de forma digital verdad bien pero que ha pasado aquí que ha pasado aquí chicos si le doy a vista previa veo que si me ha creado las páginas pero no están dentro del apartado de asignaturas del menú de asignaturas verdad yo quiero que aparezcan aquí todas matemáticas lengua tal cómo se hace eso pues tengo que hacer que aparezcan aquí muy fácil chicos yo ahora cojo arrastro la página hasta asignaturas y me la coloca dentro como podéis ver arrastro naturaleza hasta asignaturas me la coloca dentro y me la coloca dentro también y plástica hará lo mismo puedo colocar una sub página dentro de otras sub páginas es decir quiero que plástica aparezca dentro de lengua castellana por ejemplo claro que sí lo arrastro dentro de lengua castellana y me aparece dentro como se ve pues todavía así y dentro de lengua castellana habrá otro apartado que será plástica vale pero en este caso particularmente yo no necesito lo arrastro y lo saco fuera pero fuera no dentro de asignaturas ahí sí vale bien 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 ahora voy a crear otro apartado del menú que sea por ejemplo contacto vale otra página que va a ser contacto para quien quiera que pueda contactarme directamente y en esta página de contacto lo que haré será incluir un formulario de contacto que lo haré en otro próximo capítulo vale y que más se puede cambiar el orden o sea por ejemplo si yo quiero que contacto aparezca antes de asignaturas pues solo tengo que arrastrarlo hacia arriba arrastrarlo hacia arriba y lo coloco antes de asignaturas y veis ya he cambiado el orden en el menú o quiero por ejemplo que sociales aparezca antes de naturaleza pues lo arrastro hacia arriba y me aparece ya sociales antes de naturaleza o que plástica me aparezca el primero pues lo arrastro hacia arriba ojo si lo suelto aquí no va a parecer como una sub página de matemáticas tiene que ser hasta ahí hasta que aparece esa línea horizontal y ahí automáticamente plástica está el primero dejar como estaba así de esta manera plástica dentro de asignaturas más cosas que puedo añadir a mi menú que me interese pues inicio contacto que ahí pondremos un mapa además de dónde estábamos un formulario lo haremos en un próximo vídeo asignaturas distintas y que más que más que más que más pues yo creo que nada más sí pues también voy a crear otra página que va a ser de info para los padres información mamis y papis cualquier información que yo quiera mandarle a los papis a las mamis ellos podrán entrar en esta página web darle aquí ya que aparecerá todo cualquier información en forma de artículos que vaya emitiendo para los mamis y las mamis y los papis del colegio vale bien y ahora yo por ejemplo quiero crear páginas donde estén los trabajos de los niños imaginar que dentro de matemáticas hay un trabajo de lucía sobre los números romanos no pues yo lo doy aquí y quiere una página que va a ser números romanos lucía vale porque es el trabajo que hizo lucía lucía números romanos y le doy y eso me aparece también aquí en el menú imaginar lo si cada página que yo creo en mi sitio web aparece aquí arriba en el menú este menú se verá muy sobresaturado este menú se verá muy masificado de información y no será útil para navegar verdad yo quiero que esa página la encuentre la gente una vez que entre dentro de la asignatura de matemáticas trabajos de números romanos que la gente pueda acceder al de lucía al de antonio al de manuel vale pero porque va a pensar que en el menú porque por defecto todas las páginas que yo creo me las pone en el menú así lo hace google sites pero es muy fácil venir aquí a esta página de lucía números romanos hacer clic en estos puntitos de aquí y decirle ocultar de la navegación lo veis ocultar de la navegación y me la tacha y automáticamente veréis que ya no aparece aquí significa eso que no existe la página de lucía números romanos no claro que existe aquí está vale si yo pongo aquí el trabajo que me ha hecho lucía sobre números romanos con un cuadro de texto los números romanos son vale aquí está el trabajo que ha hecho esta página la por el azar perfectamente desde matemáticas si yo me voy a matemáticas por ejemplo y aquí quiero poner insertar un texto que diga trabajos sobre números romanos vale yo puedo insertar luego un enlace donde aparezcan los trabajos por ejemplo aquí puedo buscar que sea el trabajo de lucía vale aplicar aquí tenemos un trabajo del de lucía aquí poner el de antonio aquí poner el de manolito vale lo vemos en vista previa nos vamos a ir a inicio me voy a ir a por ejemplo asignaturas de matemáticas y aquí veo que haya trabajos puestos sobre los números romanos pues le doy hago clic y me voy a la página donde está el trabajo hecho por lucía sin embargo esa página no aparece aquí vale esto es muy importante volvemos a nuestro menú y esta página aunque no está aquí la puedo ordenar la puedo colocar dentro de matemáticas aunque esté oculta pero me gusta que esté ahí metida para que esté más ordenado para mí vale a la hora de diseñar y de modificar todos los trabajos que dan los niños estarán aquí metidos incluso puedo crear una sección de menú que se llame por ejemplo números romanos vale esta sección de menú la oculto de la navegación y la colocó en matemáticas dentro de matemáticas y dentro de esa sección colocó la de lucía vale mirad cómo lo tengo esto ya ordenado y clasificado a nivel interno porque aquí arriba no se va a ver ya tengo asignaturas matemáticas todo lo que tiene que ver con números romanos y aquí los distintos trabajos de los alumnos vale esto es estar genial para así tenerlo siempre totalmente ordenado vale las distintas páginas que voy creando o que van creando ellos bueno pues esto todo por este capítulo número 3 en el cual hemos aprendido a crear un menú y submenús a ocultar menús si no nos interesa que aparezcan páginas aquí y cómo se pueden enlazar y ya nos queda empezar a modificar el contenido de toda esta página de inicio y a cómo usar todo lo que hay aquí de insertar vamos a usar todo esto para que veáis cómo se hace lo fácil que es y eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo del curso en el capítulo número 4 así que nos vemos en ese capítulo hasta luego adiós